Hemos resuelto la tercera convocatoria de ayudas a la ciudadanía para instalar la energía renovable a través de las placas solares y esto ha supuesto que más de 200 perceptores hayan tenido la posibilidad en viviendas particulares, aisladas, comunidades de propietarios, en fin, poner el autoconsumo vinculado a las placas solares y por tanto a las energías limpias y esto es la apuesta por la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Por tanto, lo que vamos a hacer de aquí a finales de mes es sacar una nueva convocatoria. Nosotros para esta convocatoria destinamos 500.000 euros, nunca se han consumido la totalidad, pero pedimos a los ciudadanos que hagan la solicitud y que apuesten por la sustitución de la energía convencional por placas solares. Vale la pena y además creo que en los proyectos se deben disponer del material adecuado, de calidad, que tenga una duración en el tiempo, que es lo que pretendemos, para que se preste un servicio de calidad y nosotros financiamos hasta el 60% del coste del proyecto de inversión que se plantee.